Hola a todos. Bienvenido a mi canal, Xue Xi Xue Xin. Voy a empezar con esta serie de videos sobre el aprendizaje de los vocabularios de chino mandarín. Este primer video vamos a aprender los verbos más comunes de chino mandarín. Y recuerden, los verbos chinos no se conjugan en tipos de personas. En español se conjugan los verbos en personas. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Y ustedes o ellos comen. Etcétera. Los verbos en chino son como los verbos del inglés no se conjugan en personas. Por ejemplo, el verbo comer en chino es chí. Chí comer. Yo como manzana. Tú comes manzana. Él come manzana. Él come manzana. Él come manzana. Nosotros comemos manzanas. Él come manzana. Él come manzana. Etcétera. Se puede observar en diferentes pronombres personales. El verbo sigue siendo chí. El siguiente verbo es chí ser. Él come manzana. 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 Entrar,进, entrar. Chú, salir. Chú, salir. Chú, salir. Dao, llegar. Dao, llegar. Dao, llegar. Can, ver. Can, ver. Can, ver. Siang, pensar, extrañar, querer. Siang, pensar, extrañar, querer. Siang, pensar, extrañar, querer. Queitar. 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 Quo, pasar. Quo, pasar. Quo, pasar. Quo, pasar. Hacer Fui saber Yo tener Yo tener Meio no tener Meio no tener Meio no tener Suya necesitar Suya necesitar Suya necesitar Nen poder Nen poder Suo caminar ir 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 Szi dao saber 知道, saber 了解, saber 明白, entender 负责, tomar la responsabilidad 负责, tomar la responsabilidad 负责, tomar la responsabilidad 可以, poder 可以, poder 可以, poder 用, usar 用, usar 用, usar 听, escuchar 听, escuchar 说, hablar 说, hablar 说, hablar 讲, decir 讲, decir, contar 讲, decir, contar 告诉, decir 告诉, decir 买, comprar 并, comprar 接,当然 在买,买, vender Máy, vender, máy, vender. Fuen, preguntar, ven, preguntar, ven, preguntar. Huidá, contestar, responder, huidá, contestar, responder, huidá, contestar, responder. He, beber, tomar, huidá, regresar, volver, huidá, regresar, volver, huidá, regresar, volver. Chao, yamán, gritar, chao, yamán, gritar, chao, yamán, gritar, cai, abrir, manekar, cai, abrir, manekar. Guán, cerrar, guán, cerrar, guán, cerrar, guán, cerrar. Guán, gustar, sii, huán, gustar. Siá, yu, jubel. Siá, yu, jubel. Siá, yu, jubel. Sier, escribir. Sier, escribir. Sier, escribir. Xuer, estudiar, aprender. Xuer, estudiar, aprender. Chue, estudiar, aprender. Chue, si, estudiar. Chue, si, estudiar. Chue, si, estudiar. Chien, ver. Chien, ver. Chien, ver. Chien, mien, conocer. Chien, mien, conocer. Chien, mien, conocer. Vivir Ban 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 ätze 帮, 帮助, 帮忙, ayudar 帮, 帮助, 帮忙, ayudar 唱, cantar 唱, cantar 穿, vestir 穿, vestir 带, poner 带, zoo, 带, poner 打, pegar 等, esperar 欢迎, dar la bienvenida 欢迎, dar la bienvenida 歡迎, dar la bienvenida. 介紹, recomendar. 建議, sugerir. 建議, sugerir. 覺得, sentin. 開始, inicial. 跑步, gore. 跑步, gore. 爬, shan, subir auna montana. 跳, wu, bailar. 跳, wu, bailar. 游泳, nadal. 游泳, nadal. 起, montal. 起, montal. 起, montal. 起來, levantarse. 起來, levantarse. 起床, levantarse de la cama. 起, montal. levantarse de la cama. 起, montal. levantarse de la cama. 讓, dejal. 讓, dejal. 讓, dejal. 上班, ir a trabajar. 上班, ir a trabajar. 上學, atender la escuela. 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 Enfermarse. Tener gripe. Tener calentura. Son legal. Enviar. Son legal. Enviar. Cier recibir. Ti patear. Van kugar. Van kugar. Van kugar. Si wang deser. Si laval. Si laval. Si laval. Si zao vanyarse. Si zao vanyarse. Si zao vanyarse. Chua ya sepillarse Tai traer Siao reír Siao reír Kú yu lal Chang crecer Chang crecer Siusi descansar Siusi descansar Siusi descansar Yau querer Yau querer Yau querer Yuntong hacer deporte Yuntong hacer deporte Yuntong hacer deporte Chiao buscar Chiao buscar Chiao buscar Suntbei preparar Suntbei preparar Suntbei preparar Báo 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 juán En pagar Báo Báo juan En pagar Báo Báo juan En pagar Chua Meter en Chua Meter en Chua Meter en ¡Zuang shi atornel! ¡Bien cambiar! ¡Huan cambiar! ¡Biao shi expresar! ¡Biao shi expresar! ¡Biao shi expresar! ¡Yen! ¡Biao jen actual! ¡Tan jian participar! 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 ¡Fa xien descubrir! ¡Tan jian 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 descubrir! Tansín. Preocupar. Fáng. Sín. Dejar de preocupar. Fáng. Sín. Dejar de preocupar. Tuan lien. Entrenar. Tuan lien. Entrenar. 断练, entrenar 分开, separar 复习, repasar 复习, repasar 复习, repasar 练习, practicar 练习, practicar 练习, practicar 敢, atrever 怕,害怕, tener miedo 怕,害怕, tener miedo 关心, poner atención en 关心, poner atención en 关心, poner atención en 画, dibujar 画, dibujar 画, dibujar 记得, recordar 记得, recordar 忘记, olvidar 忘记, olvidar 忘记, olvidar 检查, revisar 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 结束 Terminal 完成 Terminal 解决 Resolver 解决 Resolver 解决 Resolver 解决 Resolver 解决 Resolver 换 devolver 据行 Hacer un evento 据行 Hacer un evento 据行 Hacer un evento 决定 Decidir 决定 Decidir 决定 Decidir 决定 Decidir Tí gao, incrementar. Tóng yí, acordar. Tóng yí, acordar. Tóng yí, acordar. Fán tüí, desacordar. Fán tüí, desacordar. Fán tüí, desacordar. Siáng sin creer, confiar. Siáng sin creer, confiar. Siáng sin creer, confiar. Xuyén zé, élequil. Xuyén zé, élequil. Xuyén zé, élequil. Renví, considerar. Renví, considerar. Renví, considerar. Tí ví, creer. Tí ví, creer. Y, wei, creer. Yín, siáng, afectar. Yín, siáng, afectar. Yín, siáng, afectar. Yú, dao, encontrar. Yú, dao, encontrar. Yú, dao, encontrar. Zú, felicitar. 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 ¿Cuánto poner atención en suscribir? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.